El Festival Arte Cordillera en Tarapoto reunirá a artistas nacionales en escultura, pintura, cine y música. Por primera vez en la ciudad de Tarapoto vivirá un festival de las artes visuales que contará con la participación de grandes artistas reconocidos a nivel nacional y que realizarán diversas intervenciones y conferencias del 25 al 27 de noviembre en la Concha Acústica. El Festival Arcor Festival comienza a partir del día viernes 25 de noviembre hasta el día 27 de noviembre, el domingo 25 termina. Es un festival que está reuniendo cuatro disciplinas del arte, que es la escultura, pintura, cine y música. Entonces para cada disciplina viene un representante que estamos invitando a la capital, algunos y algunos que son solamente en la región. Estamos trayendo por ejemplo a la escultura Euta C, una escultura que hace esculturas de cartón reciclado. De Lima viene también Melo Tupa, que es un artista que hace el arte chicha, las letras chichas, que va a hacer un taller de serigrafía también. Regionalmente viene Diego Capuena, que es de Loreto, de Irmaguas, que va a estar pintando en arte en vivo. De Lima viene también Mónica Miros, que es una artista que participa de un festival llamado Nosotras Estamos en la Calle. Ella va a participar en un mural que vamos a realizar en el local del espacio con puras artistas mujeres. Justamente queremos este festival darle un poco de importancia a las mujeres, porque en Terapuoto casi no se ven muchas artistas. Asimismo, el festival contará con una feria de productos artísticos y creativos para el público, así como conciertos de famosas bandas locales, como la Murphy, Proyecto Fénix, Radio Cassette, Reggae, Folclor y Rock Amazónico, en un mismo espacio. Arcol Festival es una iniciativa creada por un grupo de artistas de la ciudad de Terapuoto, que busca a través de este espacio promover el desarrollo cultural y de las artes en la región San Martín, de centralizar el arte a nivel nacional y ser vitrina para artistas amazónicos nacionales e internacionales. En realidad sí estamos enfocándolo un poquito solamente en el espacio del mural, del mural participativo que se va a hacer. Pero en realidad el festival en sí es para toda la familia. Gracias por ver el video.